¿Qué conclusiones saca usted de este carnaval internacional en Más Paloma? Hombre, yo creo que las conclusiones son muy buenas. Nos hemos divertido, seguimos divirtiéndonos y esperamos divertirnos ya en el 2019. ¿Usted cree o afirma que Más Paloma es un carnaval internacional seguro? Seguro, internacional, divertido y donde todos nos lo pasamos bien. Más Paloma 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 Gracias por ver el video.